hola citizens qué tal saludos desde el sistema corel en esta nueva entrega vamos a estar hablando de una nueva constructora así que vamos a ponernos manos a la obra habiéndonos explayado anteriormente sobre las constructoras aegis dynamic drake interplanetary y ambil aerospace bueno hoy es el turno de otra que seguramente ubicarás en tu top five de estas empresas cuya responsabilidad es la construcción de las naves que disfrutamos dentro de star citizen musashi industrial and star flight concert bueno como le conocemos puertas adentro mis es una de las constructoras más afamadas alrededor del verso su especialización sin lugar a dudas es la de diseñar y construir grandes naves dedicadas al transporte destacándose en su construcción y tecnología la fábrica central de mix se sitúa en la ciudad de 66 la cual podremos encontrar en el sistema centauri y aquí es donde mix vive día a día sufriendo grandes amenazas dado que este sistema está muy cercano a territorios dominados por los temibles y nómades bandul si hacemos un poco de en la historia podemos contar que mix es el resultado de la unión entre jato electronic corporation y musashi lifestyle design unit hecho que se dio en el año 2805 según los historiadores esta especie de fusión benefició a ambas empresas dado que por un lado se le daba un uso óptimo a las industrias jato y por otro bueno sumaba el prestigio y la preponderancia que ofrecían las naves diseñadas por musashi claro que como todas las constructoras alrededor del verso todo tiene un principio como en drake interplanetary ese comienzo o salto a la gloria fue la culdas para mix fue la mix h y lo que quiere decir heavy industrial una nave de la cual ya pocos recuerdos quedan en el verso o en quienes han tenido el placer de pilotarla y la cual es quien antecede a la serie hull tal como la conocemos hoy en día en su salida al mercado esta gran nave dedicada al transporte fue un éxito entre civiles militares y para la sorpresa de propios y extraños también lo sería entre la mismísima raza cian de hecho hasta aquí los humanos nunca habían comerciado con dicha raza sumando además que las costumbres de estos hablamos de los cian se remontaba a comerciar solamente entre ellos y veían a los humanos con cierta desconfianza bueno no se equivocaban tan amena se hizo esta relación entre humanos y cian que mix fue o mejor dicho es en la actualidad la única constructora de naves que firmó un acuerdo mancomunado con esta raza el cual se llevó adelante en una conferencia de prensa en el año 2.910 a dicha conferencia sólo pudieron concurrir algunos elegidos y si bien algunos detalles concretos del acuerdo han permanecido como un secreto muy bien guardado quienes entienden del tema aseguran que la tecnología aportada por esta raza hacia mix y sus naves bueno ha sido fundamental para el desarrollo de la freelancer nave mediana de transporte de dicha constructora además los rumores indican que mix planea hacia un futuro incorporar tecnologías de propulsión cian adaptadas para su uso en naves de construcción humana en los últimos tiempos mix centro o dedicó todas sus ganancias de cara al desarrollo y construcción de dos naves espaciales hechas para el uso personal y civil tal como lo son la freelancer y la starfighter ambas naves serían destinadas a competir en un mercado con varias opciones y modelos para lo que es la clase civil de pilotos allí encontraría constructoras ya consagradas como lo es rsi o drake pero sin embargo las buenas maniobras realizadas por la gente de mix estudiando dónde y cuándo dar el golpe lanzó en el momento adecuado con una gran aceptación en el mercado a la freelancer y su primer nave dedicada a un rol que no era el transporte clásico como se lo conocía hasta ese entonces hablamos de la star fire gracias a esto lograron un éxito abrumador para la compañía haciendo que el nombre de mix llegue a los confines del verso y todos pongan sus ojos sobre esta constructora las naves de mix son endevor freelancer freelancer dur freelancer max freelancer miss jul a jul b jul c jul d jul d jul e prospector razor razor e x razor lx relian core relian maco relian zen relian tana starfarer y starfarer gemini papi entonces puedo recargar combustible a otras naves con mi starfarer bueno no hija el rol del refueli todavía no está dentro del verso y para qué me ha regalado una nave que no sirve para lo que fue construida bueno no importa sabes que entonces la fundo y me compro una recliner bueno no hija mira tampoco está el rol de la chatarrería ok papi mejor sigo jugando otra cosa mejor sigamos adelante la freelancer sin dudas ya sea en pasado y presente es una de las estrellas que posee mix para sus adeptos con los años mix evolucionó y sedujo un mercado que requería de ciertas naves como las que ofrecía la constructora con sede en saisei pero también es cierto que todo se tornó bueno algo más fácil gracias a la tecnología que aportaban los cian con el tiempo el otrora glorioso mix h y pasó a ser el full a b c d o e la serie freelancer continuó expandiéndose a diferentes versiones ofreciendo bueno no sólo del tipo civil sino también militar exploración e incluso una versión dedicada pura y exclusivamente al transporte claro que si hablamos de mix debemos destacar la imponente en devor realmente una verdadera base científica flotante y hasta podríamos decir que es la nave científica más grande que haya existido a la fecha alrededor del verso las autoridades que llevan adelante esta constructora aseguran que no quieren quedar encasillados solamente en el rol de transporte y hoy también ofrecen tecnología para que los diferentes ciudadanos del verso se puedan desempeñar en áreas como la minería o las carreras competitivas hay que destacar y hablando de esta apertura a otros tipos de mercados que mix no sólo se encarga de la entrega de mercancías físicas tales como pueden ser grandes cargamentos de materiales sino que posee entre sus filas a la starfarer nave cuya tarea es la de suministrar combustible a otras naves en pleno vuelo claro que esto llamaría la atención a más de uno y entre ellos se encontraba el imperio si la UGE aquí por recomendación de altos mandos se firmó un acuerdo entre mix y Aegis Dynamic para lograr un gran blindaje y armamento sobre esta nave concretando así el nacimiento de lo que hoy conocemos como la starfarer Gemini la cual sería fundamental en las campañas que llevaría adelante la armada del imperio brindando sus tareas de apoyo y servicios lo cual haría que se ganase gran fama entre aquellos que alguna vez habían podido estar al mando de esta nave bueno citizens hasta aquí con este vídeo donde acercamos información de mix los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y discord que van a encontrar abajo en la descripción de este vídeo si el mismo les ha gustado o los ha informado pueden dejarnos un like que nos hará seguir generando contenido y bueno sin tomarles más tiempo nos vamos no sin antes desearles una gran vida a todos y diciéndoles Around the bar no hija eso es cosa del pasado bueno entonces huelen seguro adiós bueno Iraqi no i si no